Desafío de Gallo, y en la noche, los pequeños montañeros, Daniel Ordeca, invita a los cumpleaños, Milagro González, y Concepción Rodríguez por acá, gracias por venir a la fiesta de Octavio Gómez, y Donal y González, al igual que todos ustedes, homenaje, 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 homenaje. Y en el torrente de Zapatero, señoras y señores, y con la cámara de PQ25, en el torrente de Zapatero, a nombre, en la fiesta del día 18 de noviembre, en el jarregue, Pasofino, Copelola, Cantadera, Richard Rodríguez, Ananías, Bufino, Marquimedes, Ovalle, en la noche, José Adel, Sánchez, Bufino, Marquimedes, Ovalle, en la noche, José Adel, Sánchez, Bufino, y Concepción Rodríguez, que se Mich outさん y con la técnica de Zapatero, por la coma de la sectora, Ej Investillo, lalightrón, 스� surfing the water, en la noche, José Adel Dемchia, y Concepción Rodríguez, que serumen con el cinturón, Angostia, en laa bola de la immediately, en lao de αυτad de la misma forma, y con la misma forma ¿ya qué ha llegado desde los años decí. y el de este sorteo se � confrontation Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como no, mi amigo Juvencio Traímos un verso del llanero El hombre de Guzmán de Natá El llanero, Gabriel Castillo A quien le enviamos el saludo Hasta Guzmán Hasta su residencia A través de PQ25 Para Panamá y el Mundo Así es, amigo Gabriel Castillo La gente del TikTok Por acá no se seguía Seguía por acá Francisco Francisco Martínez Gracias hermano Oye, yo cantaba una décima de Unas décimas de Luis González Luis González Ortega De aquí del Copé de Hola Escribe muy bonito Luis Ortega sigue siempre A PQ25 Así que por ahí Una décima que me envió esta semana Así que cualquier cosita por ahí Me disculpa Luis Pero sí, repasamos Como unas dos veces Y nos quedó algo ahí de esa décima Que dije que no la cantaba hoy Porque me la envió Hace como tres días Pero bueno Ahí recordamos Esa décima ya que pusieron Un tremendo tema El Porfirio El Porfirio El Porfirio de la montaña El Tigrillo Castillo Así que gracias hermano Tirito 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 La diva tonoceña Cantaba de Su propia cosecha Y esta De 3-3 Tirita Como su teatro también De cuanto A lo que es La décima promenia Lamento Y a través de las cámaras De PQ-25 Filmación de Quesada Le corresponde la salida Inmediatamente El responsable del tema A la duda tonoceña Tirito Porque estamos en Luisa De la PQ-25 La única diva Que canta mi grana Porque la otra es que Nuestra es que Una Susana Como el cuerpo Vamos pa' la paz Muy buena ¿Cómo se le llama Al esposo de la diva? ¿Cómo se le llama Al esposo? Volvemos a la paz Volvemos a la paz Oye yo había visto Cubetazo Pero no Cubetazo Señor Gaspar Señor Gaspar Oye yo había visto Oye yo había visto ¿Qué será lo que me ha pasado a mí? ¿Qué será lo que me ha pasado a mí? Es un hombre buscó No me quiere Hay muchachas Que nunca levantas a los hombres Porque ellos Piden maristar Con un amor No son conformes Yo tengo este coro Es una historia de amor Es una historia de amor Amigos como cualquiera Sin que nadie lo supiera Los jugos se daban calor Era tan grande el fervor Porque ellos se adoraban Mucho tiempo se miraban Estando entre la gente Diciéndose con la mente De lo mucho que se amaban Pedarra Agua 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 Sentimiento Muchacho Agua 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 ¡Gracias! 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 ¡Barlato! ¿Qué será la vida de Jenny? ¡Señor Gaspar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, mi amigo Guame! La Jate de Luisa. La Jate de Luisa. Mi vida, dame tu beso, que quiero sentirme preso en tu boquita. Hazme una calce dulcita con la celda de alegría, para yo pasar los días encerrado en tu sonrisa. ¿De qué tamaño me quieres? Bastante, un poquito, nada. No me lo digas ahorita, ven y dímelo mañana. Y esta noche al acostarte, consultalo con tu almohada. ¡Ey! Una relación prohibida. Una relación prohibida, viviendo estamos los dos. Y un pecado ante Dios, tu amor y el mío, querida. En mi corazón anida, esa llama del calor, de ese prohibido amor, que me llena ilusionado. Y si amarte es un pecado, entonces soy pecador. Susana, vamos. Espera, no voy a dejar que la gente. ¡Vamos, no! ¡Sí, bueno, sí, bueno! ¡Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno! ¡Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno! ¡Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno! ¡Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno! ¡Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, Luis Martínez! ¡Este de vanazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tenemos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, wey! ¡Haga la mirada linda y sin ella! ¿Qué hago yo, wey? Yo me voy para la montaña y allá quisiera llevarte. Quiero que vayas conmigo para que seas compañera allá en el monte tenerte. Allá en el monte besarte. Allá en el monte tenerte. Allá en el monte besarte. ¡Vamos, muchachos! ¡Hey! ¡Me gusta cuando me llama! ¡Me gusta cuando me llama! A veces al celular y me suele confesar lo mucho que ella me ama. Su compañera bella dama me hace sentir diferente por eso precisamente de que estoy enamorado y no le pongo cuidado a lo que diga la gente. ¡Susala! ¡Susala! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que más quisiera. Vamos a regresar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el momento a propicio para escuchar ese dúo maravilloso de Cuerdas. Esa guerra en la fiesta de Octavio Gómez y Dorales González. ¿Qué le parece a Pulacu Agamando, comandante? Giovanni Serrera y Orlando Castillo. Inventándole para el día 25 de marzo. Casa Comunal de Nuestro Amo de Mar. Evento de fútbol masculino, femenino, tamborino, unidad de móvil. Y en la noche, Gal Mendoza, en la fuerza demoledora, invita a su amigo Marco Gómez. ¡Dime el botete! 7 de diciembre, atención, el cumpleaños de Milagros González y Concepción Rodríguez. Atención, esa guerra, Jardín, a Ilegre, que Nuestro Amo de Mar. Presenta, tarde de tamborito, desafío de gallo. Y en la noche, los pequeños montañeros, Daniel Ortega, invita a los cumpleaños. Milagros González y Concepción Rodríguez, muchas gracias por venir a las fiestas de Octavio Gómez y Donalí González. Al igual que todos ustedes los mexicanos. Claro que sí, está el fin, el fin. El Montepito, con chau. La gente de Capira, la familia Gutiérrez. Oriundo, llano de piedra. Inspira con guitarra. Porque estamos en Luisa Adela. Ambiente espectacular. Un ambiente de fiesta. Un ambiente de tremendas corridas. De gallos. Hay que corretar los gallos. Y la cantadera. Claro que sí, aplauso. Para los artistas de la guitarra, que se sientan. Porque ese es el sentir del artista. Éte lo pa' ver. Tiene que ver sí, PQ25. Estamos en todas partes, compay. En todas las redes sociales. A nivel nacional, internacional. En la modalidad. En YouTube, Instagram, Facebook. Claro que sí, venga por acá. Tinita Hernández. La diva tonosieña. La primera diva o la única diva. A nivel nacional. Que canta la décima mejorana. Bueno, estábamos en problema. Porque tenemos el poeta en el público. Y hay que saber cantar. Porque si uno canta mal, ellos saben la letra. Mi esposo, Jomar Meléndez, hizo esa décima. Oh, claro que sí. Ahí mismito. Cantarse al oído. Ajá. Le cantó esa décima al oído. Y yo no creo que se le vaya a olvidar, poeta. Y se le olvida, Chulumbún al charco. Claro que sí. Y por acá hay muchos ríos. Por acá. Ah, mi hermanoso. El guerrillero. También, también trajo la poeta. ¿Ah? Trajo a su señora para que le cantara al oído. Y si no hay un artista ahí que canta al oído. Así mismo es. Oye, la décima ahí de mi propia cosecha. Oye, Tinita. Mira. El gato. Tú sabes que el gato cuando no quiere cazar. Déjalo sin comida para que vea. ¿Ah? Déjalo sin cena para que vea. Dile que si no es. Ajá. No, no, no se pone goloso. Ajá. Ay. Sí, sí, sí. Mira, cuando hay un ratón en la casa. Y tienes un gato. Y el gato. Si le das comida. Lo llenas. No lo va a cazar. Ajá. Déjalo sin cena para que vea. Así es. Ah, con el poeta la misma vaina. Ajá. Castígalo para que vea. Castígalo para que vea cómo escribe. No, pero es que eso, eso es natural. Usted con hambre come lo que sea, ¿verdad? Y cualquiera. ¿Ah? Con hambre. Hasta mango con gusano de noche. A ver, pues sí, por acá Porfirio Castillo. Mango con gusano. ¿Ah? Cantaba. Del poeta más pesado de Bacamonte. Del poeta más pesado de Bacamonte. Junior Rivera. Junior Rivera, claro que sí. El compadre. El compadre por acá. Gracias a la cámara de PQ25. Está transmitiendo casi en vivo. No hay señal, pero pronto, pronto, esta tremenda afirmación va a llegar a cada uno de los hogares. En las computadoras, en el celular, a donde quiera. Y estamos por acá en Luisa de Natá Compay. Esa fue el año. Y en la noche, los pequeños montañeros. Daniel Ortega, invita a los cumpleaños. Milagro González y Concepción Rodríguez por acá. Gracias por venir a las fiestas de Octavio Gómez y Donal y González. Al igual que todos ustedes los mexicanos. Claro que sí, está el fin, el fin. El Montecito, Concepción Rodríguez. La gente de Capila, la familia Gutiérrez. Oriundo, ya no despierta. Inspira con guitarra. Porque estamos en Luisa de Natá. Ambiente espectacular. Un ambiente de fiesta. Un ambiente de tremendas corridas. De gallos. Hay que correglar los gallos. Y la cantadera. Claro que sí, aplauso para los artistas en la guitarra que se sientan. Porque eso es el sentir del artista. Pa. Échalo, pa' ver. Tiene que decir PQ25. Estamos en todas partes, compay. En todas las redes sociales. A nivel nacional e internacional. En la modalidad. En YouTube, Instagram, Facebook. Claro que sí. Venga por acá. Tinita Hernández. La diva tonocieña. La primera diva o la única diva. A nivel nacional. Que canta. La décima mejorana. Bueno. Estábamos en problema. Porque tenemos el poeta en el público. Y hay que saber cantar. Porque si uno canta mal, ellos se saben la letra. Mi esposo, Jomar Meléndez, hizo esa. Gracias. 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 Gracias.